Si podemos ganar, pero les voy a decir una cosa, mi compromiso más es con Cortázar, mi compromiso es más con Cortázar, porque yo creo que todos tenemos un sueño, vivir, 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 vivir en un municipio seguro, con mucho, con mucha seguridad, es el tema donde hemos fallado y lamento mucho la muerte de muchos jóvenes y jóvenes y mujeres que están padeciendo esta difícil situación, donde le echan la culpa al gobierno, perdón, pero no es el gobierno. Sé lo que se siente perder un hijo, por eso estoy triste, por eso estoy conmocionado, pero hemos hecho o estamos haciendo todo lo mejor para que Cortázar sea seguro, de veras se los digo. Lamento mucho las muertes ahorita de estas personas, pero también nos ha rebasado la delincuencia, nos ha rebasado la drogadición y el alcoholismo, los que nos portamos bien no nos pasa nada, los que estamos bien y los que estamos día a día luchando por un mejor Cortázar, no nos pasa nada, ni nos va a pasar nada, a veces este mundo es muy difícil, muy complicado, pero lo que tenemos que hacer los padres es mejor educación para nuestros hijos.